El cuerpo, insisto, es uno de los mejores, es un cuerpo de élite y que además es, insisto, de los que más nos enorgullecen a todos los que estamos al frente de la Comunidad de Madrid. Y como somos conscientes de que sus infraestructuras tienen que seguir mejorando, recientemente ya hemos firmado un acuerdo con los representantes de todos los trabajadores para los años 2021-2025, de manera que nos comprometemos a ampliar la plantilla de bomberos hasta los 1.836 efectivos. Esto va a convertir al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid en el segundo más grande de España y nos va a permitir además contar con una de las mayores coberturas de profesionales por habitante de España y de Europa. Vamos a tener de hecho un bombero por cada 1.600 habitantes, frente a un bombero, por ejemplo, por cada 2.500 en Cataluña. Pero también vamos a incrementar nuestros parques en las próximas dos legislaturas. Vamos a pasar de 20 a 27, lo que equivale a un parque al año, de manera que el 90% de la población madrileña va a tener en menos de 10 minutos un parque cerca. Vamos a integrar además a los servicios de bomberos, de Móstoles, de Palabrada, del Corcón, a este cuerpo de bomberos, al nuestro, como ya hemos hecho con los profesionales de Leganés recientemente. En este caso, en el caso de la Comunidad de Madrid,